Hay gente que sea urgente estas cuestiones y después, bueno, seguir trabajando y capacitando al personal. ¿Iluminaciones y cámaras de seguridad en qué sectores? En el sector Palomar y en el campus pedimos principalmente porque recibimos muchas quejas y denuncias de esos sectores, pero también tenemos otros puntos que son bastante importantes y que las chicas, sobre todo universitarias, jóvenes y que salen del colegio, reciben ese tipo de acoso. Esto lo plantearon ayer en el Consejo Liberante, ¿no? Sí, fue una invitación a las organizaciones y movimientos sociales y feministas, en donde se pidió una emergencia municipal, en donde, bueno, es la efectividad de las medidas que se tomen y lo más urgente es esto. ¿Hay sectores que preocupan más que otros? Nosotros venimos trabajando desde Mumalá hace dos años con la cuestión del acoso callejero. Se hizo una aplicación, todo, pero a nivel de datos estadísticos y, bueno, a partir de ahí empezar a implementar este tipo de concientización a la sociedad, no es solamente una cuestión ni policial, ni de solamente la universidad, ni de mujeres, eso es lo que siempre venimos diciendo, es también que toda la comunidad se involucre, que los vecinos ayuden y que participen, porque vamos a esto de que si se hace una denuncia y no hay testigos, después comienzan con esto, de que repudiamos totalmente, de que se ponga en duda la palabra de la chica que fue acosada últimamente. Decía otros puntos, ¿cómo cuáles? Tema de transporte público, terminales de transferencia, por ejemplo, que cierran mucho antes a veces de que los chicos salgan de sus clases a la noche. Bueno, eso también acompaña un poco a estos lugares, si no hay iluminación, no hay seguridad, los transportes hasta las 10 de la noche funcionan, sobre todo en transferencia, que son los lugares donde más adentro de los barrios, alrededor de la periferia están, pasan a 8 cuadras de algunas casas, entonces las chicas tienen que ir solas también. Nosotros, por ejemplo, hoy, bueno, estamos acá porque nos moviliza de que hubiera nuevos casos en el Palomar, pero hubieron un montón de otros casos y en otros lugares, entonces es empezar a visibilizar esto a nivel, en toda la ciudad y en otros lugares. ¿En qué se compartieron los concejales o qué aportaron ellos? Bueno, se va a hacer una mesa de trabajo en donde van a ir 5 representantes y que creo que van a ir rotando y bueno, la idea es empezar a hacer propuestas y que a partir de ellos se empiece a trabajar. Si bien como institucionalmente la municipalidad viene trabajando también con espacios seguros y demás, no alcanza.